Estamos con el señor presidente, señor alcalde, y pues apúrense, vamos a recorrido y veamos ustedes cuántos, pues está excelente, el parque ha quedado maravilloso y per mega bien para que ustedes, familias, puedan venir a visitar el parque Nuevo Cuscatlán, verdad, el Nuevo Cuscatlán es allá en, por Santa Tecla. Nuevo Cuscatlán Los securities aquí están rompiéndolos nosotros, pero aquí estamos nosotros, vamos prensa, somos medios, tenemos... Señor presidente, Chimbombín, nos saluda jefe. ¿Todos ready, papi? Muy bien, ok, gracias mucho. Aquí estamos haciendo pues como gozo de la confianza del señor presidente, señor alcalde, uno de los amigos de Chimbombín, personaje de televisión, y pues aquí estamos los colegas también, pues, verdad, me da un placer saludarlos y pues aquí estamos con todos los medios, eh. Su amigo Chimbombín eléctrico Pansadiulé de El Salvador acá, transmitiendo en vivo para todos ustedes el programa Cien Mi Gente. Y como Cien Mi Gente, toda la gente que ven al parque Cuscatlán porque ha quedado beautiful people. Vamos, vamos, vamos los medios, excelente. Ahí saludamos al presidente, pues sí, y veamos, aquí estamos. Chimbombín eléctrico Pansadiulé de El Salvador.